Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rezadito la mejor. ¿Eres tú? ¡Sí, sí, sí! Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rezadito la mejor. Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rezadito la mejor. ¿Eres tú? ¡Sí, sí, sí! Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rezadito la mejor. ¿Eres tú? ¡Sí, sí, sí! ¡Hola chicos! ¿Queréis conocer a Miss Polly y a su muñequita con Bob el Tren? La muñeca de Miss Polly estaba mala malita y llamó al doctor a su casa casita. Llegó el doctor muy serio y con su maletita y tocó toc 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 en la puerta puertita. Miró muy preocupado a la pobre muñequita y dijo a Miss Polly a la cama camita. Le receta un jarabe y una pil pil, pil, ahorita vendré muy tempranito mañana, mañanita. Miss Polly dio cariño a su muñequita, apagó la luz y le cubrió con una mantita. El doctor llegó temprano y le dijo así, tu muñeca está muy bien y será muy feliz. Tu muñeca está muy bien y será muy feliz. Hay que ver cómo quiere Miss Polly a su muñequita. ¡Ey chicos! ¡Vamos a bailar! Un, dos, a tomar mis zapatos, tres, cuatro, a la puerta llamo, cinco, seis, recojo palitos, siete, ocho, ya no los recojo, nueve, diez. ¡Vamos otra vez! ¡Aún hay más! Once, doce, cava y recoge, trece, catorce, vamos que no encoge, quince, dieciséis, ya lo sabéis, diecisiete, dieciocho, casi está el bizcocho, diecinueve, veinte, ¡ya me lo comí! ¡Repetimos! Un, dos, a tomar mis zapatos, tres, cuatro, a la puerta llamo, cinco, seis, recojo palitos, siete, ocho, ya no los recojo, nueve, diez. ¡Vamos otra vez! Un, dos, a tomar mis zapatos, tres, cuatro, a la puerta llamo, cinco, seis, ya no los recojo, nueve, diez, vamos otra vez. Once, doce, cava y recoge, trece, catorce, vamos que no encoge, quince, dieciséis, ya lo sabéis, diecisiete, dieciocho, casi está el bizcocho, diecinueve, veinte, ¡ya me lo comí! ¿Os habéis divertido? ¡Nos vemos pronto! ¿Te sientes solo? Entonces necesitas la canción de la amistad. A veces me siento triste y solo, con aburrimiento en mi interior, salgo a pasear con mis mejores amigos, así es como yo me siento mejor. Amigos, 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 mis mejores amigos, me gusta estar con mis mejores amigos. A veces la escuela es una faena, no consigo ver ninguna cosa buena, salgo a pasear con mis mejores amigos, así es como yo me siento mejor. Amigos, amigos, mis mejores amigos, me gusta estar con mis mejores amigos. Pero a veces igual que sale el sol La felicidad inunda mi interior Salgo a pasear con mis mejores amigos Así es como yo me siento mejor ¿Sabes quiénes son los mejores amigos de Bob el Tren? ¡Todos vosotros! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Siete! ¡Siete! Había siete en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepo! ¡No quepo! Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! Había seis en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepo! ¡No quepo! ¡No quepo! Había cuatro en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepo! ¡No quepo! ¡No quepo! ¿Sabéis lo que le pasó a Humpty Dumpty Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez ¡No quepo! ¡No quepo! ¡No quepo! ¡No quepo! Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez ¡Pobre Humpty Dumpty! Espero que se ponga bueno pronto ¿Quieres dar un paseo por la ciudad? ¡Sí! ¡Entonces sube a bordo! Las ruedas en el tren giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas en el tren giran y giran por la ciudad El silbato en el tren hace chu 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 El silbato en el tren hace chu 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 por la ciudad El motor en el tren hace chu 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 Van arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Los vagones en el tren, van arriba y abajo, por la ciudad Los bebés en el tren hacen guagua guagua, guagua guagua, guagua guagua Los bebés en el tren hacen guua guagua, por la ciudad Las mamás en el tren hacen shush 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 Las mamás en el tren hacen shush 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 por la ciudad Los pasajeros en el tren hacen boing 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 pasajeros en el tren hacen boing 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 por la ciudad. Las vías bajo el tren hacen trac 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 las vías bajo el tren hacen trac 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 por la ciudad. ¿Te gustó Bob el tren? ¡Pues vuelve pronto!